Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Random Logs, episodio número 14. Y bueno chicos, continuamos por aquí después de capturar ayer a nuestro querido Nozpass. No he ido ni a curar ni nada por el estilo, básicamente. Están tal y como los dejé. Y nada, vamos a bajar a ver qué nos encontramos. ¿Tú qué? ¿Quieres luchado algo o qué? Coño, baja, ahora. Oye, ¿qué haces tú aquí? Ya he puesto, ¿qué hago yo aquí? Pero sobre todo, ¿qué haces tú? Vamos a ver. Si no lo sabes tú lo que hacer aquí, ¿cómo me preguntas a mí? No lo entiendo. Un Ibi, vale. No problem. Lanza llamas y en teoría tendría que morir este Ibi. ¿Muere? ¿Muere Ibi? Cuarto, reto. Grande Ibi. Dragonite. ¿En serio? ¿Un Dragonite? Vale, vamos por lanzallamas. A ver qué le hace a este Dragonite. Un lanzallamas de nuestro querido Palmerín. Uf, más bien poco. Manto espejo. No, hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Vamos con Noel. Vamos con Noel. Madre mía. Rayo. A ver, el teóquita tendría que morir. No. ¿Cuánto que... Somos más rápidos, pero es que no me la quiero jugar. Me cago en su puta madre. A ver... Uf, a 6 PS. Me ha dejado. Tornífero. Tornífero. ¿En serio? ¿En serio? Sí, claro que sí. ¿Ya? ¿Te ha quedado a gusto Dragonite? Ah, mira. Fosa despertó. Fuera. Qué cabrón. Acabo me ha dejado el cuerpo. Me la ha cortado así, pero aún... De raíz. No me saques más Dragonite. ¿En así? Madre mía. Vale, ¿tú qué quieres? Este lugar no es el típico al que viene la gente a hacer Pikmi. Si no es el típico... Podrío de la vista. Me saca tres Pokémon. ¿En serio? Todo de ti. ¿Qué me estás comenzando? Muerto, vale. ¿Qué golpe crítico? Me vale. Pensaba que no le iba a afectar por el tema de... Creo que... Eh... Sogetik es tipo Hada también, ¿no? Pero... Bueno. Shellgon. Shellgon, vale. Sí, Shellgon. Continuamos. No tenemos ningún ataque de tipo Hielo. Por ahora. Pero tenemos el Drago Aliento de aquí de... De Javi, que también es dragón. Y puede... Puede vencerlo. Pikachu. Fácil. Pero vamos. Fácil no. Lo siguiente. Vale. Le da para abajo para desenrollar, pero se ha quedado un Drago Aliento. Igualmente, muerto Pikachu. Ahí está. Pero si es que... Los homingueros estos están así... No sé... No... No quiere agregarla, tío. Pobre, macho. Eh... Uno es esto. Antiquemar. Bueno. Bueno. No te lo haces un feo. Sí. Bota. Ahí está, tío. Y no para allá. Nada. Nada. Es difícil caminar por el desfiladero, pero es lo mejor para entrenarse. Bueno, para entrenarse un poco, pero vamos, tampoco te creas tú que... Puchillena. Buah. Puchillena... Vamos a ver. Puchillena... No. Lenguetazo no. Drago Aliento. Vamos con Drago Aliento. Cama mágica. En serio. Ahí está, Puchillena, muerto. Fónico. Voy con... Sigo con él y le hago... Lenguetazo. No le afecta, a ver. Pauque, de verdad. No le afecta, le afecta. Vale, pues nada, por Drago Aliento y... Muerto, ¿no? No, no muere. Hombre, si me llega esta anulación, le hago desenrollar. No tengo problema, pero vamos. Seguro ha sido una putada. Oye, no es justo, que todavía estaba intentando mantener el equilibrio. ¿Pero qué equilibrio? ¿Qué chico tonto o qué? No. Ah, oye. Me ha preguntado. Me tendría que dar la opción del Sion, ¿no? Yo lo flipo, de verdad. Rutas 112 aquí ya capturamos, pero vamos, que no... Pueblo de la Bacalda. Pauque. Hoy hay gimnasio. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hoy hay gimnasio y... Y... Y enterito. Oh, pfff. Madre mía. Hay gimnasio y enterito. Pues nada, vamos allá. Ey, ¿y cómo lo llevan? Mista, camino del campeonato. Candela, la líder de Ignacio de la Bacalda. Usa Pokémon de tipo fuego. Mentira. Mentira, me quieres confundir. Vamos por aquí. El primero, ¿quién era? Balmerino. No, no, Mal. Eh, Javi, Javi. Javi. Ahí está, vale. Primero. Quien juega con fuego acaba quemándose. Es verdad. Te acaba quemando porque... Es evidente. Vibraba. Vibraba. Vale. Drago adiento. Y en teoría moreno. Bueno, no me diga que tiene los tipos... Eslobro. Eslobro. ¿En serio? ¿Un eslobro? Es que son muy diferentes. Eslobro. Y Vibraba. Son súper diferentes. No sé. No muere. No muere el perro. Furio Dragón. Ahí está. Muerto. Vale. No, Mal. Quizás tenga que ir a curarme... Más de lo que yo. Ah, vale. Por aquí. Vale, vale. Digo, ¿qué? No hay más para arriba. ¿Qué hago? Este... Venga, no perdamos tiempo. Estas cosas saben mejor en caliente. Sí, como hace doble. Me gustan las voltas ya, pero mi gran amor son los volcáneos. Es como Blaine, el de primera generación. No lo tienen ninguno nada más, vale. 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 Me alegra saber que sale Palmerín. Madre mía. Es que Jekyll es tipo bichorroca. Es más bicho. Jekyll no lo ha matado. ¿Tampoco? Jekyll no lo ha matado. Ojo. Ostras. Pedrinho. Y lanza llama, ¿no? Otro vez, a Shackle, pero hay que que lo vea, compi, como se la juega, ahí está, muerto, perfecto Shackle, tiene mucha defensa, pero evidentemente tiene que caer, era evidente. Y lanza llama a él y a Shackle, tiene buena defensa, en este Ursa, en estos cojones, al carajo, ahí está, nivel 32 Happy, perfecto, que iremos, iré a evolucionarlo en cuanto sepa exactamente donde, iré a evolucionarlo porque es interesante tener. Un Magneto, no sé cuál era, otra, otro doble tío, ho, 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 Feliz Navidad, ¿no? ¿Sus Pokémon soportan temperatura superior a 200 grados? No lo sé, nunca lo he comprobado y nunca creo que lo compruebe, a 200, más de 200 grados, madre mía, qué calor. Magnemite, ¿no? ¿En serio? Un Plum Leno. Sácame cosas grandes, coño. Ahí está, muerto, está muerto, pojo. Bueno, Plum Leno, vale, ahí va. Plum Leno. Magnemite ha muerto. No tengo más la cabeza, mágrima, ahí. No. Vale, vale. Vamos, igualmente ha muerto, pero digo, por si es más rápido lo que sea, que le haga un viento plato y se acabó. Fogonero Camilo. Vaya, el nombrecito del Camilo es. Otro tío. Estoy intentando evitarme el estrés, deja de besarme con tu presencia. No he hecho nada, acabo de llegar y ha salido tú solo. Tú solo has salido. Otro el logro. Esto, de verdad. Pues, la líder seguro que tiene un el logro. Seguro. Furia Dragón. No me... Eso no me gusta, eh. Eso es del Furia Dragón. Como que no, eh. 5 attacks. Uy, menos más que lo ha fallado. Menos más que lo ha fallado. Ahí está el dragón aliento y fuera. Vale. La líder tiene que tener un el logro seguro. Seguro. Otra, ahora derecha era o izquierda. Izquierda, vale. Todo esto ha debido de cansarte. Quieres descansar un poco en la arena caliente, aunque debes saber que tener voluntad y resistencia es vital para todo entrenador. Vale. Tú me vas a curar o algo. No recuerdo que así en el gimnasio este me curara a alguien, ¿no? Un pin. Uf. Un pin. Un hueso duro de roe. Un pin. Menos más que el preso no lo ha hecho. Aunque me iba a quitar poco, pero... Eso de ahí, de los botecitos de las pelotas esas, no me convence. No, no me cura. Me extrañaba a mí, pero digo... Coño. Pensaba que era por ahí, me cago en la puta. Por favor. Vale. Vale. Desenrollar. Y... Teoría tiene que morir. ¿Mores? Teoría. 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 Hijo de la gran puta. Sol matinal. ¿En serio te vas a curar? ¿En serio? Vamos con lengüetazo. Oh, perdón, lengüetazo. Drago aliento. ¿Mores? No mueres. El perro. No. ¿Mores? 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 Ya me estás cansando, ¿en botecitos? Me estás cansando ya. Ya está. La una boca. Fuera. Bicho. Hola. Luchadora Daniela. Madre mía, con luchadora Daniela la que me ha dado. Ah, por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. ¿Puede ser? Sí, sí. No. 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 Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me iba por el de abajo, entonces por aquí. Quiero recordar que era este. Y este. Si no me equivoco, ¿eh? Vale, pues sí, pues me equivoco. Pero bueno, ya que estoy en la salida, ya me la pela. Voy a curarme. Aquí. Aquí creo que me daban un huevo. Y la MO Sur. Que la MO Sur me la voy a tener que mamar por ahora porque nadie va a poder aprenderla, creo. Así que creo que me la voy a tener que mamar un peli. Vamos por aquí, venga. Vale. Me fui por aquí arriba. Por aquí. Por aquí. Por arriba. Me he venido por aquí, que no era. Vamos por aquí. Por aquí. ¿Está contigo ya peleado? ¿En serio? Me voy a cagar todos los puertos. Odio los puertos es así, ¿eh? Los odio. Lo juro, de verdad. Vamos por aquí, a ver. Ven. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me voy a echar toda la salida. Me voy a echar la salida otra vez. Es el campo que se tenea. Y en la coricha de la... Va. No. Otra vez no vuelvas a caer, ¿eh? No, de verdad que sí, vamos. Tiene para arriba, anda. Vamos a ver. Este no es. No. Odio los puples estos, de verdad que sí. Es que los odio. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Así. No. Así. Cogí este. Voy a meterme en este. Hombre. Por fin. Por fin hemos llegado. Vale. Voy a abrirle con... Con Javi. Voy a abrirle con Javi, ¿vale? Hola. No esperaba... Me alegra. Ver que alguien tan inclenque se me ha dado tiempo. Me ha confiado... Me ha confiado... La tarea. No, espera. Yo soy candela. Ayer desde el gimnasio. Esto... No me sube cine. Porque haga poco tiempo que estoy libre. Gracias a las habilidades heredadas de mi abuelo. Yo esto demostraré que nuestra ardiente técnica no tiene paz. Cuarto líder del gimnasio, chicos. Vamos a darle duro a esta candela que tiene cuatro pokémons. Sualot. Sualot? ¿En serio? Ayuda. La pide mal. No me convence, ¿eh? Este sualot no me convence. Ya lo digo. Uf. Un poquito le quita. Oh. Añadece a enrollar. Ayuda. Día de paz. ¿En serio? No falla. Ya empieza a fallar. Subición. No. Vale. Le quita... Relativamente poco. Le podía haber hecho un crítico. Le va a ser súper hiper... Hiper poción. Ya. Así del tirón. Nada. Le podía haber hecho el crítico antes. Madre mía. Vale. Por lo menos muerto. Gracias. Fuera. Tu alos. Uno menos. Siguiente. Y lava. ¿En serio? Y lava. Venga, Per. Este es tuyo. Este es tuyo, Per. Hoy acabo el capítulo ganando. Salpicar. Eh... Salpicar. Sí. Claro que tiene más... Me baja la precisión. Joder. Contoneo. Contoneo. Dale un salpicar. Uno. Uno solo. No. Este ya... Este no... No. No. Hombre. Le ha dado. Mátalo. Mátalo. ¿No lo mata? Sopoco. No. Ve. No. No. No sabía que tenía sofoco. Vamos con gordito. ¡Qué cabrón! Joder, macho. ¡Qué asco de verdad! Es lucky. Es lucky. Menos mal. Menos mal. Que tengo... A gordito. Patana salto alta. Velo sagrado. Me importa una mierda. ¡No! ¿Por qué te cae? ¿Por qué falla? ¡Joder, macho! Pues estamos aviados. Con gordito fallando encima. Derrimos. ¡Oh, shit! ¡Madre mía! El viaje que va abajo. Lanzar llamas. ¿Es más rápido que yo un enlaki? ¿Cómo va a ser eso? ¡Uy, la defensa! Derribo. ¿No me tiene que matar? No me mata. Vale. El enlaki. Muere. 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 Por el velo sagrado, tío. Vale. El enlaki. Hiperpoción. ¡Joder, macho! ¡Joder! Venga, voy con fo. A ver. ¡Qué coraje de verdad! ¡Terribo! ¡Fo! 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 ¡Foño mareo! ¡Hombre, por fin somos más rápidos! Venga, muere. No va a morir. No va a morir, tío. No va a morir. No va a morir. Me cago. Derribo. ¡Fo! ¡Fo, tío! ¡Fo! 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 ¡No! ¡Joder! ¡Madre de mi vida! ¡Qué desoso! ¡Qué destrozo! ¡Nidonina! ¡Sérea! ¡Nidonina! ¡Rayo! Voy a ir con rayos. A ver. ¡Rapidez! ¡Vale! ¡Otro rayo y muerto! ¡Madre de mi vida! ¡Me ha causado dos... ...dos Pokémon, tío! ¡Y dos de los buenos, tío! ¡Qué coraje más grande! ¡Voy a tomar por culo, Candela! ¡Voy a tomar por la pelirroja esa! ¡Tú sí que eres la guarrilla pelirroja, coño! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Sí! ¡No quiero saber más de ti! ¡No quiero saber más de ti! ¡Dame el aim de eso un poco! ¡Y vete por ahí! No, ¿por qué la registrar? ¡No quiero registrarla! ¡Oh! ¡De verdad! Bueno, chicos, vamos a ir dándolo por aquí, ¿vale? Pero... No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué hay encima? ¿A mí está cuánto tiempo? ¡Anda! Mientras yo salgo en los baños termales, voy a ganar una medalla de Inglés y la va a caudar. ¡Ah! ¿Qué parece es esto? ¡Qué fagilante! ¡Vale! Nueva ruta, nuevo Pokémon para el próximo capítulo. Ahí está el desierto. Vale, ahora... ¡Push! ¡Push! ¡Fuera! Ahora tengo que ir a la quinta medalla. Y lo que decía, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, comentad lo que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que con menos muerte y más tranquilo, porque hoy ha sido brutal. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!